No ha surgido a pedido del vicepresidente, no ha surgido a pedido del presidente Evo. Ustedes pueden ser testigos que cuando vamos a entregar unas obras, se levanta el veredigente de la subcentral. Muchas gracias presidente Evo por la carretera y queremos que sigas en el gobierno hasta el 2100. Es un debate que ha emergido desde la propia sociedad y nosotros somos respetuosos. En los actos públicos nos viene la dirigente y dice, bueno, presidente Evo queremos de que tú continúes. El presidente Evo nos consulta, él mismo ha dudado, él mismo ha dudado. Yo quiero confesar aquí ante cámaras que el presidente Evo ha dudado. Y resulta que no, es un tema que sigue, que sigue, se va agendando y se va agendando de estos sectores sociales. Eso le cuento yo así en confianza para mostrar que no fue un tema, ni es un tema inducido por nosotros. Y claro, el día de ayer veíamos los pros y los contras y el presidente Evo preguntaba, yo quiero saber qué opinan ustedes, ministro. Hay gente que está planteando relación indefinida o repostulación indefinida. Hay gente que está planteando para una nueva gestión. Y las dos las estamos oyendo. La decisión no viene del gobierno y el proyecto de ley no lo va a hacer el gobierno. Va a surgir de los sectores sociales. La propuesta no va a salir del gabinete. La propuesta va a salir de esos sectores sociales que están justamente ahora en congresos y en ampliados. Gracias.